Estamos en Hualeguaychú, en la Facultad de Bromatología, conversando con los alumnos ingresantes a sus diferentes carreras. ¿Los conocemos juntos? Estoy estudiando tecnicatura universitaria en química. Estudio la carrera en licenciatura en nutrición. Hago tecnicatura en alimentación animal y también ciclo básico veterinario. Elegí la licenciatura en bromatología. Elegí licenciatura en nutrición. Mi hijo Pablo me dijo, ¿por qué no vas a estudiar nutrición, mamá? Elegí la carrera de nutrición porque me interesa todo lo que está relacionado con la persona y el bienestar de la persona. Porque me gusta, principalmente. Yo de chiquita me gustaba todo lo que tenga que ver con los animales y eso. Y segundo, porque me parece interesante y poder ayudar a las personas. ¿Cómo conociste la carrera, la facultad? A través de conocidos. Fue a mi colegio a promocionar la facultad. Me contó un compañero. Me gustó la carrera y conocidos me iban diciendo, mirá, en Gualeguaychú, está esta que es muy buena, que es el otro, y bueno, y así. Me dieron el folleto, vi la carrera, me gustó y así que... Me enteré un día en una charla familiar. Me vine sola acá, me instalé y empecé. Así arranqué. Más difícil que el secundario es. Por ahí tenés otras libertades, pero es mucha más la responsabilidad, digamos, y la exigencia. Es más complicado que la secundaria, pero se puede llevar todavía. Es un paso muy grande, la secundaria a la universidad cuesta mucho más. Pero te vas acostumbrando, en especial en estos cursos, sirven un montón estos cursos. Me costó muchísimo el primer día porque me sentía absolutamente abrumada y desubicada. Pero, bueno, la juventud también es linda y ahí uno se contagia.